Un hecho histórico en el desarrollo y formación para los chicos y chicas que practican básquet en el Club Unión Esportiva. Por segunda vez la institución acercó al cuerpo técnico, al actual cuerpo técnico y campeón de la Liga Nacional de Básquetbol con Kimsa, Edgardo Lato Santillán. El aprendizaje que viene a transmitir este entrenador para nuestros jóvenes fue de un alto nivel, por lo cual el club agradece la humildad de este técnico de primer nivel en venir a fortalecer el concepto del deporte y su entorno. Está bueno esto para vivirlo como una experiencia, para capacitarse, para aprender, para escuchar, para una nueva perspectiva del deporte que es lo que yo siempre vengo remarcando. Gente que viene a dejar sus enseñanzas y tiene otra mirada, tiene otra perspectiva. Es como te digo yo, una mirada integral. Eso está bueno. Para que los chicos aprendan de todo, más allá del deporte en sí. Y me imagino la enseñanza, el aprendizaje, lo dialogado con los chicos, realmente ha sido de gran aprovechamiento. Tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores, también para los deportistas. Yo creo que de cada charla uno sale como pensando de otra manera. Así, eso está buenísimo. Tenemos Leán para mostrar. Muy bien, este fue un trabajo que realizó la producción de Radio Estación, la radio de los éxitos, que estuvo charlando con el entrenador Edgardo Lato Santillán. La radio de los éxitos, que estuvo charlando con el entrenador Edgardo Lato Santillán. Buenas noches, mi nombre es Edgardo Lato Santillán. Asistente técnico de Kimsa, de Santiago del Estero, actual equipo campeón de la Liga Nacional. Muy contento de estar de nuevo aquí en el Club Unión. Agradecido de la gente que maneja el básquetbol, de los papás de los chicos en este segundo campo. El año pasado he andado y la verdad que me he sentido muy cómodo y muy contento por la cantidad de chicos. La verdad que sorprendido por la cantidad de chicos que practican este deporte, que están lindos y con muchas ganas de volver a hacerlo. Estamos este fin de semana y el otro, así que están todos invitados. Y de nuevo mi agradecimiento para la gente del básquet de aquí de Club Unión. Estoy contento por la forma de realizar el campus, de la organización. Se le ha mostrado video de los objetivos y de los entrenamientos que vamos a realizar con los chicos. Este fin de semana ha sido muy lindo, en particular porque vengo haciendo el campus en talleres de frías. Que han sido dos días también, con una gran concurrencia de chicos. Así que con expectativa, como lo decía recién, de volver y continuar aquí aportando para este hermoso deporte. Agradecido y sorprendido por la ayuda y por el apoyo de los papás, los chicos, a venir a ver el campus. Así que también para ellos muy agradecidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Dario Rota, soy el presidente del Club Unión Esportiva. Acá estamos llevando adelante el campus, el segundo campus con Edgardo Lato Santillán. Primer asistente de 15 Santiago del Estero, último campeón de la Liga Nacional de Báquebol. Y bueno, estamos pasándola bien, los chicos se han divertido mucho. Y esperamos el año que viene volver a editar este campus que da lindos resultados. Porque los chicos ven otras perspectivas de lo que es el deporte, el básquetbol en este caso. Y bueno, un agradecimiento a Radio Estación que siempre está con nosotros en todos los eventos que hacemos. Nos está cubriendo y muchas gracias a Radio Estación por estar siempre con el Club Unión Esportiva. Muy bien, excelente nota realizada por la gente de la producción de la radio. Por supuesto, como te digo, se agradece por supuesto el apoyo de los papás, fundamental, que hayan asistido a acompañar a los chicos a este campus, que va a continuar por supuesto, que se va a seguir desarrollando, que va a seguir teniendo más capacitaciones para los chicos. Y siempre trabajando organizadamente, articuladamente. El club, el entrenador, los papás, saben lo importante que es para los chicos esta pasión que tienen por el deporte, o por lo menos ocupar el tiempo haciendo una práctica deportiva. Así que bueno, felicidades a todos los chicos del Club Unión Esportiva, a la gente que practica este hermoso deporte que es el básquet. Por ahí le pedí al pequeño Martino también, ¿no? Le mando un saludo muy grande para Martino. Muy bien, lean, este espacio ha sido oficiado por la gente de Verdulería, Los Joaquines, GR también, y por los amigos de Como en Casa Arte Gastronómico Casero.